Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de Gerencia y Emprendimiento en Venezuela. Muchísimas gracias por seguirnos a través de Arroba Gerencia Todos en Twitter y en Instagram, Arroba Gerencia para Todos. Hoy vamos a conversar sobre las oportunidades, las facilidades que ofrece la Alianza Francesa, que nos ha parecido un excelente ejemplo de las actividades que realiza la Embajada de Francia, la Alianza Francesa, en nuestro país, sobre todo para el tema educativo. Por eso nos acompaña hoy Jean-Luc Cuat, director de la Alianza Francesa del Núcleo de Ataona, para hablar de los temas de educación, cultura que realiza la Alianza Francesa. Por favor, quisiera que nos hablaras de eso. Exacto. Digamos que un idioma no es solamente un conjunto de signos, sino también tiene un objetivo cultural. Y la Alianza Francesa de Caracas tiene un programa bastante rico en relación a su propuesta cultural. Tenemos durante el año cinco encuentros muy, muy importantes. El primero es la fiesta de la francofonía, que se realiza en general como durante el mes de marzo. Tenemos también el Festival de Cine Francés, que cada vez tiene más éxito durante el mes de mayo. La Semana de Francia, que se inició el año pasado. Tenemos también la fiesta de la música durante el mes de junio. Y en septiembre estamos festejando desde dos o tres años la fiesta de la gastronomía, que también tiene muchísimos, que tuvo mucho éxito el año pasado. Y nos encantan esas iniciativas, porque permiten también que haya un intercambio, una cercanía de todas las personas que participan, venezolanos, franceses, empresas venezolanas, empresas francesas, lo cual genera un clima de bienestar, de oportunidades. También entiendo que hay una iniciativa muy interesante que ustedes llaman de puertas abiertas. ¿Podrías hablarnos de eso, por favor? ¿Cómo no? En la sede de la Taona estamos proponiendo para el viernes 12 de febrero una jornada de puertas abiertas. ¿Qué son exactamente estas puertas abiertas? Es la posibilidad para el público, totalmente gratuito, es la oportunidad para el público de recibir una mini clase de francés, para ver un poquito cómo está funcionando nuestra institución. Estas clases son para niños, para adultos. Tenemos también la proyección de un documental, con la explicación por parte de un especialista de las regiones de Francia. Tenemos también muchas animaciones, rifas, la posibilidad de participar en un concurso para la Saint Valentin, que es el 14 de febrero, que se va a realizar en conjunto con el Centro Comercial de la Taona, donde estamos ubicados, y llamo a todos los oyentes que pueden participar a partir del 10, haciendo un billedou. ¿Qué es un billedou? Es un poema corto, de amor, que tendrán que dejar en un buzón que estará en la planta baja del Centro Comercial de la Taona, y el premio será ganarse un curso de francés. Bueno, vamos a concursar, entonces los invitamos a todos a que concursen, a que se comuniquen con la Alianza Francesa a través de su página web, que aparece en este momento en el generador de caracteres, de modo que puedan participar y ganar ese curso. Ganar este curso. Ese curso de francés. También vamos a tener una parte gastronómica, el viernes 12, con un chef que nos va a proponer crepes. Y vamos a tener también música con un DJ. De verdad vamos a tener de 2 a 5 de la tarde unas actividades muy interesantes y esperamos a todo el público de verdad a que vengan a visitarnos. Bueno, muchísimas gracias a Jean-Luc Cuat por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes. Para todos y compartir esta información útil de información cultural, intercambio cultural, esto es Gerencia para Todos.